Comienza fingiendo y terminarás creyendo. Me encanta, me encanta esta frase. Y eso significa que nuestro mundo exterior no es otra cosa que el resultado de nuestras creencias y de nuestros pensamientos. Eso desencadena nuestras acciones que nos llevarán al éxito o al fracaso. Amigos míos, con ustedes, los mejores métodos para aprender inglés. Si los quieres conocer, te invito a que te quedes en este video, que me acompañes, porque tengo información muy importante que te va a ayudar. Esta es la pregunta que siempre me han hecho. Oye, Kike, oiga, profe, ¿cómo le hago para aprender inglés? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo seguir? ¿Cuáles son los pasos? Bueno, a la vez no son pasos, es parte de un proceso, pero no son pasos, son simplemente métodos, methods. Métodos que te ayudarán a adquirir la nueva lengua que es el inglés. Esta gráfica representa los usos de la lengua, la realidad. La realidad es que el 33% del inglés lo usamos para speaking, hablarlo, el 17% para reading, leerlo, el 10% para writing, escribirlo, mientras que el 40% se usa en el listening. ¿Qué quiere decir esto? Que el mejor método para aprender inglés es escucharlo, 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 mil veces escucharlo, después hablarlo. Bien, estos métodos tienen algo que ver con nuestro diagrama y te voy a decir por qué. TV, Netflix, YouTube, todo esto es mirar y escuchar, ¿sí? Porque son las dos formas en que le metemos toda la información a nuestro cerebro. Son las formas, es lo que se le conoce como el input. El input en la adquisición de una lengua es que a través de nuestros sentidos como son el oído y la vista, vamos a adquirir todo ese vocabulario, toda esa información, todas esas frases comunicativas. TV, procura siempre mirar televisión en inglés, procura mirar TV shows, talk shows, procura mirar noticias, procura mirar películas, series. Netflix es espectacular para el inglés porque puedes configurar subtítulos en inglés y la película en inglés, obviamente. Nos hacen daño las traducciones, nos hacen daño los doblajes. Aléjate de los doblajes. Netflix tiene una función que es excelente, que a mí me encanta, que se llama el narrador. Tienes que activar los subtítulos en inglés, pero también tienes que poner el audio original en inglés con función de narrador. Esto significa que todo lo que suceda en la escena va a ser narrado. Al principio va a ser bastante molesto para ti, pero conforme te vayas acostumbrando, vas a aprender muchísimo más de lo que te imaginas. ¿Sabes por qué? Porque lo que estén narrando tú lo vas a estar viendo. Se dice que el lenguaje corporal es un 70% de lo que es el lenguaje de las palabras. Así es de que el lenguaje corporal te va a ayudar a decodificar lo que el narrador te está diciendo y por ende vas a darle significado a lo que estás escuchando. Pégatele a un youtuber que hable inglés. Muchísimos canales, excelentes canales en YouTube contienen subtítulos ya y aquí lo más importante es que tú le sigas el hilo a esa persona. Que tú lo sigas constantemente para que te acostumbres a su modo de hablar, a su modo de expresarse, a sus frases predilectas. Pero no lo hagas porque tienes que hacerlo, hazlo por gusto. Por ejemplo, si te gustan los perros, busca un youtuber o busca una persona que hable de perros. Si te gustan los autos, igual. Aquí lo importante es que hagas algo por gusto. Número 2. Noticias en inglés diariamente, CNN. Yo principalmente descargué la aplicación de CNN, lo recomiendo bastante. Y diariamente veo de entre 3 a 4 o 5 videos de noticias de CNN. Y eso es muy importante porque son noticias del día al día. Es información que tiene que ver con el mundo actual, que tiene que ver con lo que pasa en el mundo en estos momentos. Y también me leo de 1 a 3 artículos en inglés. Así es de que aquí tenemos un 17% y el 40%, aquí estamos con un 57% más o menos. Te recomiendo que descargues CNN y que vayas al día al día. Lo que te va a hacer exitoso es la práctica, la constancia. Constancia y práctica, constancia y práctica día a día. Número 3. Configura tu celular, tu televisión, tu computadora y tu GPS en inglés. Entonces, estos dispositivos están con nosotros al día al día. Son parte de nuestra vida y tenemos que sacarles provecho. Acostúmbrate a configurarlos en inglés para que sea bastante familiar. Para que tú interactúes y puedas llevar a cabo tareas como son, por ejemplo, si quieres desplazarte a algún lugar, pues que el GPS te lo diga en inglés. Al principio quizás te vas a perder, al principio quizás vas a dar una vuelta equivocada, pero te vas a acostumbrar y haz que todo esto sea un reto. Por eso te decía, comienza fingiendo y terminarás creyendo. Si tú finges que lo vas a lograr, si tú actúas como que ya sabes inglés, ok, yo tengo mi celular en inglés porque yo sé inglés, yo uso el GPS en inglés porque yo sé inglés, esas creencias van a detonar tus acciones que te van a llevar al éxito con el inglés. Escucha tu música favorita y radio en inglés, ok, 40% del listening. Tú diviértete con tu música favorita. Si no te gusta la radio, no la escuches, pero no hagas algo que sea cansado para ti. Si tu música es lo suficientemente buena y te llena, te hace sentir pleno, pues simplemente enfócate en ella. Cuando tú traduces una canción por gusto, es mejor que estar atado a algo que no te gusta. Es mejor, simplemente tú debes de estar conectado con lo que te guste. Debes de llevar tu día a día con cosas que tú disfrutas. Por eso, escucha tu música favorita en inglés. Y por último, pégatele a un hablante de inglés. Esto a mí me encanta porque, bueno, en primer lugar, no te le pegues a un nativo. Puede ser que sí, pero también puede ser que no, porque el nativo no te va a garantizar. El nativo te va a garantizar, pues, buena pronunciación, que lo escuches bien y todo eso. Pero una persona que no sea nativo del inglés y que sepa inglés, quizás te va a ayudar más. Porque te va a corregir o te va a llevar por aquellos procesos que él vivió. Te va a ayudar a entender lo que él, en un momento, no entendió. Él sabe por dónde llevarte, porque ese camino ya lo recorrió. A veces creemos que siempre el hablante nativo es el mejor. Si puedes conseguir un hablante nativo, pégatele al hablante nativo. Pégatele por WhatsApp, pégatele por Facebook o por teléfono. No sé, hay miles de maneras. Si lo tienes de vecino, adelante. Si lo tienes a la distancia, la tecnología nos acerca. No el hecho de que sea nativo significa que sea lo mejor. No. Si es nativo, adelante, excelente. Pero si es una persona que habla inglés, pues, conversa con él en inglés. Y de esa manera estarás desarrollando el 33% de speaking que se requiere para hablar inglés. Amigos, esto es así de fácil, así de sencillo. Yo espero que te haya gustado. Te quiero compartir algo que uso yo en mi celular. Algo que a mí me encanta. Y es que yo lo tengo configurado en inglés porque yo sé inglés. Por ejemplo, si quiero preguntar algo en inglés, lo pregunto. Y me lo va a responder en inglés. Por ejemplo, Estoy practicando el listening y el speaking. Bien, si no tengo con quién practicar, pues practico con mi celular. Amigos, si te gustó este video, por favor, dale un gran like, compártelo para que todo mundo conozca los mejores métodos para hablar inglés. Y así de sencillo, a veces las cosas no deben de ser tan rebuscadas, tan específicas, tan detalladas. Lo que se requiere es que tú te motives, que tú pongas en acción tu aprendizaje en inglés. Pero que tú seas el actor principal. Recuerda, lo que creemos lo vamos a desarrollar y eso se va a traducir en éxito.